Todos dicen que estoy bien. Yo también lo digo. ¿No tenías que llevar el trabajo de plástico a clase? Ya voy yo. Voy sacando todo el coche. Pero todavía me angustia que me toquen. José Coronado y Aida Folk protagonizan Fuego, una venganza irreal contra el terrorismo de ETA, dirigida por Luis Marías. El director ha indicado cuál era su principal reto con la película. El tratar de entender a todos los personajes que aparecen en la película, aunque no comparta sus creencias. Yo creo que la esencia de la película es la de plantear una historia en la que nos podamos poner durante hora y media en la piel del otro, del antagónico. Por su parte, Coronado, protagonista de esta historia, es un policía que inicia una venganza contra la familia del terrorista que acabó con la vida de su esposa y que dejó en silla de ruedas a su hija tras colocar una bomba en su coche. Con mucho respeto por la complejidad del personaje que tenía que interpretar y por el telón de fondo que lo envuelve. Sin embargo, considera que este thriller ayuda a la superación del conflicto. Precisamente yo creo que esta película es síntoma de que esos tabús se están empezando a derribar y que podemos hablar de un conflicto que está en vías de superarse. Por su parte, Aida Folk, que interpreta a la hija del protagonista, ha hablado sobre el reto que ha supuesto encarnar a este personaje. El mayor reto ha sido el reto físico porque esto no lo había experimentado nunca. No sé qué se siente al no tener piernas, al levantarte por las mañanas y verte así, como es tu vida, lo que se te complica, lo que depende de los demás. El thriller se estrena este viernes en la gran pantalla, tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Gijón. Quiero que sepas que esto que estoy haciendo aquí es por tu madre, por ti.